Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrante, tengan todos buenos días, estamos ya en una nueva propuesta de este día, jueves 23 de agosto, me acompaña ya en el estudio el jefe del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas UCA, el licenciado Mario Montesino está conmigo para poder platicar de los temas de coyuntura económica de nuestro país y del mundo. Gracias licenciado por estar con nosotros. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta, por invitarnos a compartir aquí y reflexionar juntos para ver qué podemos decir de la gran problemática de El Salvador y de su relación con el resto del mundo. Están con la jornada de reflexión en el tema económico también en la UCA. Sí, la jornada de reflexión económica, las octavas jornadas de reflexión económica en honor al padre Francisco Javier Ibizate, el sacerdote jesuita, comenzaron ayer, ¿verdad? Por la mañana y van a extenderse hasta el día de mañana. ¿Cuál es el tema central que están tocando? El tema central que estamos tratando es economías alternativas al sistema capitalista. ¿Economías alternativas al sistema capitalista? Al sistema capitalista, sí, ese es el tema que estamos abordando. Ya nos va a contar un poco cuál es la proyección que se tiene sobre ese particular. También ya tengo en mis manos el periódico Colatino, dice, relaciones con China popular responden a realidad mundial. Ese es un poco el titular. Estas son palabras de Cifrido Reyes, que es el presidente de Proeza. Las relaciones con China popular, dice, responden a la realidad mundial. También aparece el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, inaugurando la nueva terminal de Oriente. Dice que el vicepresidente de la República, acompañado de funcionarios, el alcalde de Soyapango y empresarios de transporte, inauguraron la nueva terminal de Oriente, que se llama Plaza Amanecer, en las instalaciones ubicadas en el kilómetro 6 y medio del Boulevard del Ejército y calle antigua al Matazano. Ahí aparece Oscar Ortiz en la inauguración de la nueva terminal de Oriente. Ya la terminal de Oriente quedó bastante, muy metida en la ciudad y realmente eso provoca demasiado congestionamiento. Un saludo muy especial. Quiero saludar a dos personas. A Mirna Escobar, que desde San Antonio, Texas nos escribe. También siempre nos comenta sobre nuestros programas. Y también al amigo Willy Bernal, que desde Suecia también siempre se mantiene en la sintonía de encuentro con Julio Vieira. Un saludo muy especial para todos. Recuerden también que estamos a través de Radio La Clave, 92.1 FM, en esta transmisión. Y hoy por la noche, a las 7 de la noche, Miradas de la UCA. Hoy es el tema de la digitalización de la televisión. Es el tema que tiene la UCA en su programa que transmitimos a través de TVX a las 7 de la noche, todos los jueves. Está conmigo el licenciado Mario Montesino. Es el director de la Escuela de Ciencias Económicas de la UCA. El tema del capitalismo vuelve a surgir, licenciado Montesino, y hoy se habla de la decadencia del capitalismo. Se habla de la decadencia del dólar, la fragilidad del dólar. Se habla de la fortaleza que están tomando, y en el caso particular China, Rusia, la moneda del yuan, el rublo. Pero, en primer lugar, ¿hasta dónde ustedes están viendo que hay que crearle alternativas al capitalismo, viviendo en una sociedad muy capitalista? Definitivamente, ¿verdad? El Salvador se ha caracterizado por seguir esta ruta, la ruta del capitalismo, también por su historia, ¿no? Y en el proceso de independencia y todo eso, cae en este asunto de la revolución liberal, la introducción del café, se inicia y se enrumba el Salvador hacia esa alternativa, la alternativa capitalista. No fue la mejor opción, ¿verdad? Pero, evidentemente, en eso ha tenido que ver mucho la influencia de los Estados Unidos. Eso está muy claro. El establecimiento de un rumbo, ¿verdad? De una opción en términos económicos, en términos políticos y del sistema social, ¿verdad? Sí considero que es una economía que muestra demasiados fallos, demasiados aspectos caóticos, ¿verdad? Y también frecuentes crisis y que para países como El Salvador, pues realmente ha mostrado su agotamiento como alternativa. Entonces, por eso se están presentando opciones que, si uno lo ve en términos humanos, ¿verdad? Dan la posibilidad de desplegar potencialidades, de desplegar la condición humana, digamos, todas esas iniciativas que el ser humano tiene y que puedan tener cabida en una sociedad. La estructura y la forma de funcionamiento del capitalismo en El Salvador es más distorsionada incluso que lo que puede ser en Estados Unidos o países desarrollados que son capitalistas. Entonces, definitivamente el país requiere que se le presenten opciones. Hay opciones que van desde las más radicales a menos radicales, ¿verdad? Pero creo que también por las mismas características de esta economía en El Salvador, hay que ver que algunas de las potencialidades mismas del sistema capitalista también deben de ser explotadas lo más que se pueda, desarrolladas lo más que se pueda, ampliadas, para agotar el sistema completamente. Esa es una perspectiva que muchas veces no se observa. Se piensa siempre en una forma muy radical, que hay que sustituirlo. Es bien complicado una propuesta de ese tipo porque no solo es una estructura económica, hay una red de poder que se ha formado, sino que es también una estructura política, es un sistema político que existe, ¿verdad? Una estructura también de carácter social, de grupos de poder y todo. No es tan simple decir y proponer sustituirlo en una forma muy tajante, ¿verdad? Yo creo que el punto aquí es dar opciones como alternativas a este sistema y desarrollarlas, pero se vuelve necesario también crear estrategias que aprovechen las potencialidades que este sistema da en cuanto, por ejemplo, a inversiones, a crecimiento, a conformación de una estructura material, de desarrollo tecnológico. Pero, evidentemente, y una de las cuestiones que también es bastante obvia, incluso no solo por obviedad, sino por experiencia, que es el hecho de que no se puede dejar eso al mercado. Cuando estamos hablando no de las opciones más alternativas, sino de cómo establecer estrategias dentro del sistema, en el contexto del sistema, lo que queda claro es que no puede ser entregado eso al mercado, porque eso es lo que nos tiene en esta situación en este momento. ¿Cómo puede entender, Mario, por ejemplo, un país que produce tan poco, todavía sumergido en el tema del capitalismo, sumergido en el tema de los libres mercados? ¿Cómo puede un país que produce tan poco como el nuestro estar enclavado en esto todavía? Exacto. Justamente eso, y esa es una de las cosas, una de las preguntas muy interesantes, Julio, que hay que presentarla hacia el público, ¿verdad?, y a la población. ¿Cómo es posible que esta economía, después de la revisión que hizo el Banco Central sobre las cuentas nacionales, haya crecido tan poco? Si nosotros teníamos, digamos, una sobreestimación de casi el 14% en 2005, que se ha ido disminuyendo, pero que sigue siendo grande, de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces uno dice, bueno, nos venimos a dar cuenta ahora que se hace un ajuste y una revisión de las cuentas nacionales, que esta economía es muy pobre en cuanto a su crecimiento y en cuanto a la generación de bienes, y sobre qué se está basando esta economía, ¿verdad? Ah, bueno, se está basando en la propuesta capitalista, y dentro de esa propuesta capitalista se le está dando prioridad al absolutismo del mercado, a entregar todas las decisiones del mercado, que en realidad, y traduciendo eso, implica entregar las decisiones a un grupo, a una élite empresarial, ¿verdad?, que son los que se llevan lo poco que este país produce, ¿verdad?, o genera como excedente. Yo creo que eso es una de las tremendas fallas que nuestro país tiene, nuestro sistema capitalista en El Salvador tiene, que incluso se diferencia del funcionamiento de otros sistemas capitalistas de otros países, ¿verdad?, que funcionan un poco más equitativamente, pero eso requiere realmente regulación, porque entregar al mercado es entregar a quienes pueden realmente echar mano y apropiarse de excedentes, y es una élite pequeña, ¿verdad? La agricultura es algo que fue decayendo, decayendo, decayendo en nuestro país, antes dependíamos mucho del café, dependíamos mucho de nuestra propia cosecha, pero esto ha venido decayendo, y nuestras fortalezas parecen ser otras, Mario. Sí, claro, y uno de los factores que influyó en, o ha influido en la decadencia o en la, digamos, reducción de la contribución del café en la producción, de la agricultura en la producción del Salvador, ha sido justamente estas políticas de liberalización, de libre comercio y todo eso, ¿verdad?, porque hace que el productor pueda notar, ¿verdad?, y como una de las características del capitalismo es promover el afán de lucro, pueda notar de que es más fácil traer productos que producirlos aquí. Por eso nuestra estructura productiva, uno de los defectos tremendos que tiene, es que se encuentra desarticulada, o sea, dejando a nuestro país en una tendencia hacer un capitalismo más de servicios, ni tan siquiera industrial, más de servicios, más de turismo, no tiene nada de malo eso si nosotros tuviéramos una base material suficientemente sólida, pero no la tenemos. Entonces, ¿qué ocurre cuando una economía tiene esas características, verdad?, que se fundamenta más en servicios, en turismo y todo eso, lo que ocurre es que una crisis, verdad?, un shock internacional va a provocar que nuestra economía, o sea, la hace muy vulnerable y nuestra economía entre en una situación muy caótica, muy crítica, ¿verdad?, en cuanto al empleo, en cuanto al ingreso, y pues se generan esas grandes oleadas de que sigue siendo todavía una realidad de migración, ¿verdad? Si la gran apuesta, digamos, nuestra antes era la agricultura, dependía mucho del algodón, del café, de la caña, pero esta disminución, esta reducción, esta merma en producción local, Mario, la sustituimos por el tema servicios, yo recuerdo que en el periodo de Calderón Sol se habló mucho de la maquila, por ejemplo, y entonces decía, y muchos criticaban, no es mucho maquileros, entonces las empresas vienen acá a lucrarse porque tienen mano de obra barata, hemos venido sustituyendo entonces de la agricultura, de esa producción que era, digamos, muy bondadosa, hemos venido y hemos caído al tema servicios y al tema de maquila, por ejemplo. Claro, y el gran defecto de la maquila, muchos lo conocen, es que tiene muy poco, genera muy poco valor agregado, y si genera muy poco valor agregado, deja muy poco beneficios a nuestro país, ¿verdad? Solamente aparte de los salarios es muy poco lo que queda, porque lo que son excedentes, rentabilidad, pues se la llevan los que colocan las maquilas. Entonces, básicamente nos queda el salario, que las maquilas es una paradoja porque las maquilas llegan a un país porque los salarios son bajos, entonces lo que queda además es bajo, ¿verdad? Es pequeño. Y luego nos vuelven muy vulnerables porque una maquila se puede desmontar en cuestión de poco tiempo, ¿verdad? Y si algo fracasa en el país de donde procede la maquila, rápidamente se desmonta y tenemos de nuevo con rapidez una situación aguda de desempleo. Eso hace que nuestra economía se convierta en una economía básicamente de servicios, ¿verdad? Y de prestación de, más que nada, de fuerza de trabajo. Y si a eso le agregamos la dependencia que nuestra economía tiene de las remesas, que tampoco es algo que sea malo en sí mismo, pero que hace que nuestra economía sea vulnerable, porque ya vimos que con la entrada de este nuevo gobierno, que en Estados Unidos, de Donald Trump, que es, digamos, ha declarado una guerra prácticamente a la migración, pues eso ha generado, digamos, una situación de incertidumbre y el asunto del TPS lo muestra, ¿no? Claro. El impacto que eso puede tener, no en las remesas agregadas, sino en los hogares que viven o que se sostienen, se apoyan en esa remesa, puede ser realmente fatal, ¿verdad? Una situación bastante, bastante aguda, bastante crítica. Y eso a veces se pierde de vista, porque se dice, ah, bueno, pero cada vez se está yendo más gente o se está yendo una cantidad de gente igual o mayor. Y, bueno, eso van a ir a compensar eso de las remesas, pero eso lo estamos viendo a nivel agregado y cuántas personas y cuántos hogares, cuántas familias van a ser afectadas. Es una visión más de las unidades individuales, ¿verdad? Se habla de 190 personas, 90 mil personas que van a devolver, se habla de 190 mil familias. Si uno piensa en una forma más optimista, podría ser la mitad de eso, considerando que otros pueden regular su... Entonces, eso hace vulnerable nuestra economía y nuestro bienestar. Le quiero haber planteado un tema que es importante a la luz de lo que está aconteciendo en el país. ¿Dependemos de Estados Unidos, Mario? ¿De qué depende el futuro económico del Salvador? ¿Dónde está sentado? ¿Podemos seguir teniendo esos temores de que si Estados Unidos aleja sus capitales o aleja sus inversiones o sus planes o qué tanto ha invertido? Hay una crítica fuerte sobre el tipo de inversión que hace Estados Unidos que deja de ser aquellas grandes inversiones que se hablaban antes. Pero de eso vamos a platicar cuando regresemos. ¿Qué tanto Estados Unidos tiene incidencia económica en nuestro país? Esta es la propuesta para el próximo bloque. Recuerde, hoy a las 7 de la noche, Miradas de la UCA, la digitalización de la televisión es la propuesta que tenemos para hoy en TVX. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Platicamos con Mario Montesinos, el director de la Escuela de Ciencias Económicas de la UCA, platicando precisamente sobre los temas económicos. ¿Qué tanto es la inversión extranjera en nuestro país? Algunos decían, mire, que la gente no quiere venir a invertir porque el FMLN está gobernando el país. Dice la oposición, la derecha, es que el FMLN tiene una política anti-inversión. Y a veces uno debe analizar, digamos, en los últimos 30 años qué tanto realmente ha crecido. En el caso de un partido de derecha como Arena, gobernando 20 años, y uno dice, le da la sensación a los inversionistas, a los mismos Estados Unidos, de decir, ustedes pueden invertir en ese país porque es un país de libertades, es un país que no los va a presionar, es un país que está creyendo mucho en el sistema libre y es propicio para que puedan ustedes invertir. ¿Es así, Mario? Pues no, no es así porque, digamos, es más, es una falacia, es tal vez un... tip propagandístico de las derechas, ¿verdad?, en el país. Yo creo que hay que remitirse a los datos, ¿verdad? Los datos señalan que si un gobierno de derecha debe de realmente promover la inversión extranjera directa o hacerla subir, pues sería un fracaso entonces el periodo que gobernó Arena porque la inversión extranjera directa no pasó de 3%, de ser el 3% del PIB y sólo cuando los bancos se vendieron, ¿verdad?, a las transnacionales llegó a ser 7%, que fue una situación de un momento. Una coyuntura. Una coyuntura. Es el momento de venta, entonces se registra como inversión extranjera directa. Si quitamos la coyuntura volvemos al 2-3% que ha representado en el país históricamente y, bueno, hablo históricamente después de la guerra porque el periodo de la guerra son 12 años y ahí las cosas se distorsionan, ¿verdad?, como en toda situación de guerra. Pero desde los 90 para acá pues la inversión ha representado 3%. Probablemente haya subido en los últimos años un poco, pero no ha cambiado en la tendencia fundamental que tiene y para ponerla en perspectiva basta con compararla con lo que representan las remesas que es el resultado del trabajo de las personas en Estados Unidos. Las remesas representan, para tener una idea, porque si yo digo 3% del PIB, a veces, bueno, ¿y eso qué representa? ¿Qué es, verdad? Bueno, las remesas representan cerca del 17% del Producto Interno Bruto. Entonces estamos hablando de que es como 6 veces más, ¿verdad?, más o menos, como 6 veces más de lo que es la inversión extranjera directa. Entonces hay que tener en cuenta que este país por las mismas características geográficas, ¿verdad?, el tamaño, todo eso, pues difícilmente es atractor de inversión. No quiere decir que no se pueda subir, ¿verdad?, pero hay que buscar qué realmente puede ser elementos o factores en los cuales se puede invertir, se puede atraer inversión extranjera. Pero, si lo podemos comparar con Centroamérica, Mario, ¿cómo pudiéramos estar nosotros? Pues, yo creo que esa es una cuestión general en Centroamérica, ¿verdad?, pero es probable que países, digamos, que tienen como más recursos, etc., podrían tener una atracción mayor. Bueno, si uno, bueno, Panamá es un, es un, es un, es un, más resalto, ¿verdad?, y es particular, muy especial por la cuestión del canal. Pero, sí hay, claro que hay riqueza que pueda ser, en la que se puede invertir los extranjeros en el país, pero también tiene que, digamos, negociarse realmente, ¿verdad?, y no entregarse recursos que puedan ser mal utilizados, que puedan ser despilfarrados, destruidos, agotados, ¿verdad?, y sin ningún tipo de mecanismos o métodos de conservación o de renovación incluso, ¿verdad?, yo creo que, que sí hay recursos en los cuales la inversión podría subir, pero hay que tener en cuenta que también la economía debe de, debe de basarse en sus propias fuerzas, en sus inversiones internas. De nuevo, volviendo a estas comparaciones de, de lo que representa con respecto a remesas, es importante compararlo con remesas porque las remesas son el resultado de la iniciativa de las personas trabajadoras, ¿verdad?, que por propia iniciativa sin ayuda de nadie se van y generan estos grandes recursos que sostienen al país o que ayudan al país a sostenerse. La inversión privada en nuestro país anda por el 13, 14 por ciento. En comparación a las remesas que andan por 17 por ciento, estamos diciendo que en nuestro país hay más entradas de recursos, ¿verdad?, que impulsan la demanda y que impulsan la producción como consecuencia de la actividad productiva de las personas trabajadoras que como consecuencia de recursos excedentes y ganancias que se reinvierten, ¿verdad?, por parte de las empresas, de la empresa privada y hablo principalmente de las élites más fuertes, ¿verdad?, que son los que conforman esta inversión. por tanto, realmente es una situación bien crítica el asunto de la inversión, no solo inversión extranjera directa, sino también inversión privada nacional. ¿Cuantitativamente, cuánto representa la dependencia de nuestro país de Estados Unidos? Bueno, la dependencia es grandísima porque hay un como indicador, ¿verdad?, que nos da una idea del grado de dependencia que hay en el país y consiste en dividir digamos exportaciones, importaciones y luego también en este caso habría que poner remesas, ¿verdad?, porque no es del extranjero, entre el producto interno y nosotros encontramos ahí porcentajes sumamente elevados. Si ya dijimos que las remesas representan cerca del 17%, si agregamos ahí un por un 50% que puedan representar sobre el PIB, ¿verdad?, las exportaciones e importaciones juntas, porque las importaciones representan una magnitud casi igual a las remesas, entonces son como más o menos 19, 20%, estamos hablando de ahí 40%, si agregamos lo que representan las exportaciones, otro 20% o 30%, estamos hablando de casi 70% del PIB, ¿verdad?, entonces estamos diciendo de que el 70% son recursos que proceden del exterior o que tienen que ver con la interacción con el resto del mundo en comparación a nuestra producción nacional, eso probablemente, bueno, si asumimos que han sido ajustadas tanto las dos cifras como el producto y exportaciones, importaciones, remesas, no, ¿verdad?, porque son mediciones que se hacen por entrada, entonces no cuentas, no tanto cuentas nacionales, si lo vemos así, estamos diciendo que ese nivel de dependencia es alarmante de un país, ahora, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, entonces estamos diciendo que ese 70% de nuestro producto de movimiento de recursos con el resto del mundo es un 70% de nuestra producción, entonces realmente nuestra producción se encuentra muy comprometida con nuestras relaciones económicas con el exterior, específicamente con Estados Unidos en este caso, entonces eso es alarmante porque, digamos, en otros países para hacer un poco comparativo, esas no pueden pasar de 30%, por ejemplo, se le llama el grado de dependencia, ¿verdad?, se le llama a ese, o grado de apertura también se le llama. Digamos, podríamos estar diciendo que un 70% estamos dependiendo de eso, tanto remesas, como exportaciones, importaciones y exportaciones en esa balanza, podemos estar teniendo un 70%. Yo quería preguntarle, Mario, políticamente, digamos, si uno puede echarle un ojo políticamente en los últimos 30 años que ha gobernado la derecha y ha gobernado la izquierda, ¿hay alguna diferencia entre la relación comercial, la relación económica que nosotros hemos tenido con Estados Unidos? Se ha modificado muy poco, pero sí se ha modificado, especialmente con Estados Unidos, ¿verdad?, ha habido, es decir, principalmente si estamos considerando nuevos socios que la economía de El Salvador está pensando en tener, ¿verdad?, pero se ha modificado poco, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial, definitivamente, y es determinante en nuestra economía. Pero si se ha modificado poco, me está diciendo entonces que, digamos, en el caso del FMLN que siempre se le atribuyó en la propaganda política, en la batalla política, se dice, mire, con el FMLN gobernando, Estados Unidos se va a hacer para atrás y no va a querer invertir, no va a querer meterse más en El Salvador, va a procurar que esa dependencia sea menor. ¿Esto ha pasado? No, no ha pasado porque, al fin y al cabo, el FMLN ha hecho muy pocos cambios en relación a la política que el país llevaba, que es la política neoliberal. ¿Qué las ha mantenido? Las ha mantenido en su mayor parte, ha hecho cambios, son cambios relevantes, ¿verdad? pero creo que no ha tenido todo el poder, la capacidad política para poder, la hegemonía política para impulsar unos cambios relevantes con respecto a esa política que se estableció desde los 90 para acá y que no ha sido exitosa, definitivamente nuestro país ha sido un fracaso, yo lo consideraría así. creo que uno de los principales ingredientes que la reactivación de la economía tuvo después de la guerra es justamente que terminó la guerra, ¿verdad? Y de ahí, de ahí realmente lo que se esperaba de las políticas no se logró ni se alcanzó, por ejemplo, el crecimiento, ya hablábamos, bueno, con este ajuste de las cuentas nacionales, es realmente impactante que nuestro producto sea tan pequeño, haya estado tan sobreestimado, ¿verdad? y que no haya crecido, no haya podido despegar la economía una vez que entramos a la época de paz, porque los crecimientos si fueron grandes al inicio del 92, 93, 94, por ahí, hasta quizás 95, fueron relevantes, fueron, podríamos decir, llamarlos incluso impresionantes porque alcanzaron niveles de 6% de crecimiento del producto, pero eso al parecer fue como el resultado de que partíamos de una línea base de crecimiento muy pequeña y de un producto que estaba deprimido, digamos, o en condiciones muy paupérrimas debido a la guerra, entonces, claro, termina la guerra, se genera una situación de paz, cualquier gobierno que hubiera estado de cualquier tipo hubiera experimentado un crecimiento en su actividad productiva, que no se logró, y luego no se mantuvo y nuestra economía ha sido muy débil en términos de crecimiento realmente. Bueno, vamos a echarle un ojito ahora entonces, Mario, a esto que se está hablando hoy, China ha interesado en una relación diplomática y comercial con El Salvador, se entablan relaciones con China y la idea es que si hay una relación con China, algunos dicen entonces se va a debilitar la relación con los Estados Unidos, de eso vamos a platicar, cuando regresemos estamos hablando de economía, estamos hablando del futuro económico de nuestro país, por eso es importante y el director de la Escuela de Ciencias Económicas de la UCA me acompaña para poder analizar esto, ya regresamos. Estamos de regreso en el encuentro con Julio Villagrán, si alguien le pregunta cómo poder ver estos programas en vivo todos los días, si la propuesta de TVX cómo la quiere ver, usted nada más tiene que ir y decir tvx.com.es y nuestro streaming le va a salir con una nitidez con un sonido apropiado para usted en cualquier parte del mundo, en su computadora, en su laptop, en su teléfono celular, usted puede accesar a TVX y poder tener en vivo estos programas que estamos emitiendo, tvx.com.es es nuestro streaming para que usted pueda accesar ahí. Platicamos con Mario Montesino, el director de la Escuela de Ciencias Económicas de la UCA. ¿Será que las remesas nos acomodan, Mario? ¿Será que las remesas están haciendo que nos volvamos, digamos, en general, haráganes productivamente nosotros? No, no lo creo, solamente porque, no lo creo porque las remesas son el resultado del trabajo de las personas, entonces, no puede estar ocurriendo eso, ¿verdad? lo que sí es que... Porque mucha gente critica y dice, mire, es que la remesa la gente la ocupa para consumo pero no para producir. Sí, no, exacto, hay varios rubros en los que las remesas, a las que se destinan las remesas, especialmente por los hogares, porque es a los hogares, a las familias a las que llegan, ¿verdad? Definitivamente el principal rubro en el que se utiliza las remesas por los hogares es en nutrición, es decir, se le llama consumo, pero para los hogares que tienen un familiar en Estados Unidos y que tuvo que irse porque tenía bajo ingreso o porque no tenía empleo, ese consumo realmente es nutrición porque definitivamente su consumo debió haber estado bien bajo, entonces lo primero que cualquier persona, ¿verdad? con sentido común y de condición humana lo que haría es asegurar su nutrición, su alimentación y por eso el gran porcentaje de uso de las remesas en la nutrición. No es extraño dentro de las ciencias económicas, a eso se le llama inversión también, ¿verdad? Inversiones, se le llama inversiones en nutrición, otros le llaman inversión en capital humano, pero es inversión en nutrición y afecta y favorece a la productividad de las personas definitivamente. los otros dos rubros importantes son salud y educación. Esos tres rubros realmente son rubros de inversión, si queremos utilizar ese concepto de inversión en capital humano que los hogares hacen. Ahora, luego viene la otra fase porque cuando las personas gastan en educación, gastan en salud y gastan en consumo o nutrición, demandan bienes del país, bienes de los mercados, ¿verdad? Y eso dinamiza los mercados. Eso dinamiza los mercados. Debería también ser dinamizador de las inversiones en producción interna, pero resulta que, pues, los empresarios valoran y dicen, bueno, yo no quiero hacer una inversión de largo plazo y competitiva con el resto del mundo, mejor voy a traerlo y importo, ¿verdad? Y por eso es que nuestras importaciones son tan similares a las remesas, o sea, las remesas sostienen las importaciones en buena parte, ¿verdad? aquellas que no son sostenidas por las exportaciones. Entonces, eso no se puede evitar porque, es decir, es una decisión de los empresarios, hay que convencerlos a ellos de que deben de hacer más inversiones en nuestros recursos internos y ser un poco más competitivos, hacer cambios tecnológicos para ser competitivos con el exterior y sustituir importaciones, ¿verdad? Es una estrategia que no es nueva, pues, pero, digamos, nosotros en el tiempo del método o de la política de sustitución de importaciones, necesitábamos recursos del exterior y de alguna manera que la demanda se impulsara, ¿verdad? Hoy tenemos ese impulso de la demanda a través de las remesas que son recursos que los mismos salvadoreños hacen, ¿verdad? y resulta que ¿quién no se aprovecha eso para poder impulsar, fortalecer y generar una base tecnológica, industrial en nuestro país? Es una oportunidad que estamos perdiendo, ahora no sé cuánto tiempo va a durar todo este flujo de remesas, supongo que bastante, pero, pero es realmente una cuestión, es un dilema porque es el resultado de que mucha gente se ve sometida a ese proceso migratorio que es tan peligroso como todo. Y las familias dependiendo de eso. Y dependiendo de eso. Ahora, en el tema de la coyuntura, Mario, se habla de que China ha interesado tanto en relaciones diplomáticas, comerciales con El Salvador, ¿qué perspectivas pudiéramos tener, digamos, de una nación tan grande como China para poder dinamizar la productividad nuestra, digamos, ¿qué tipo de inversiones pudiéramos, con qué tipo de inversiones pudiéramos estar frente a esta nueva coyuntura de China llegando a El Salvador? Lo que se debe decir o lo que se debe de tener en cuenta en esta nueva relación que El Salvador va a entrar con ese país, ¿verdad?, que es un país exitoso, hay que decirlo, no es capitalista, es interesante eso, ¿verdad?, es un país que pudo adaptarse a los cambios. Muchos dicen que es un país altamente capitalista, Mario. A eso voy, ¿verdad?, pero también son matices que se van tomando, ¿verdad?, la estructura política es estructura de partido único, es un país que se define como socialista con economía de mercado, ¿verdad? Socialista con economía de mercado. Con economía de mercado, lo cual no es extraño, incluso en la, en el debate de los socialismos, de que algunos desaparecieron, el mismo socialismo soviético, el debate era en qué medida utilizar el mercado y en qué medida utilizar la planificación. Creo que, por eso hablo del éxito de China, porque China ha logrado hacer una correcta combinación entre esas dos maneras de intervenir en la sociedad. La sociedad no puede ser entregada a las fuerzas del mercado, ni tampoco tiene que o debe de ser planificada hasta la última, al último detalle, hasta la última decisión de una empresa, ¿verdad? Entonces, son dos extremos que deben de evitarse y que lo que hay que buscar es una relación armoniosa entre el mercado, ¿verdad? Ese funcionamiento de las iniciativas, a eso se le llama mercado también, a ese funcionamiento de las decisiones empresariales con ese afán de obtener beneficios y la regulación sobre la base del conocimiento de cómo funciona el sistema económico. Creo que, en ese sentido, considero que China ha tenido un éxito y algunos quieren llevar agua a su molino diciendo, no, eso es porque ha introducido capitalismo, ¿verdad? No es tan así porque sigue siendo una economía que regula y que se propone planes de largo plazo, de corto plazo. Entonces, es una economía muy bien regulada, muy eficientemente regulada, ¿verdad? Y sin atropellar las iniciativas de las personas y la iniciativa del mercado. Creo que eso, introduciendo también incluso la iniciativa de empresarios que pueden ser fuertes, ¿verdad? Y que pueden ser ambiciosos incluso. Entonces, eso es importante, eso es algo que, digamos, es una experiencia que El Salvador necesita conocer. Bueno, entonces, entrar con un nuevo socio de ese tipo que además es un país grande, ¿verdad? con muchos recursos, con mucha experiencia también en cómo usarlos, con mucha experiencia también en cómo utilizar, por ejemplo, ya que se habla aquí en el país de estas zonas económicas especiales, ¿verdad? De que se habla, cómo usarlas y aprovecharlas para impulsar el desarrollo, porque ellos también han tenido eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que han hecho? Han impulsado su tecnología, la innovación tecnológica y han utilizado sus recursos de la mejor forma que se pueda. ¿Cree usted que estamos frente a una buena oportunidad, Mario, con esa relación con China, económicamente hablando? Yo creo que sí, es importante aprovechar, como dije, esas experiencias y esos recursos, ese conocimiento, toda vez que se haga correctamente ese acuerdo, ¿verdad? Los acuerdos comerciales que se hagan correctamente, que nos traigan beneficio en cuanto a innovación, en cuanto a empleo, en cuanto a cambio tecnológico, en cuanto también al manejo adecuado de nuestros recursos y que no sean agotadores o destructivos de nuestro, que ya tenemos un tremendo problema ecológico, ¿verdad? Pero que se busque una, la mejor negociación, porque yo creo que es un país que también entiende eso, porque lo han hecho ellos, ¿no? Entonces, se trata de negociar bien, porque todos hay negociación y acuerdos, ¿verdad? Y que las personas que estén haciendo estas, negociaciones y estos acuerdos sean las adecuadas y técnicamente preparadas, porque para no entregar nuestro país a una situación de destrucción, en cuanto a recursos, en cuanto al empleo, es importante que no solo sea empleo, ¿verdad? Y los chinos conocen muy bien eso, porque ellos también lo han hecho así, han sido atractivos por mano de obra barata, pero han logrado, han logrado obtener transferencias tecnológicas de países que tienen desarrollos tecnológicos mayores que ellos, ¿verdad? En diferentes áreas. Entonces, eso yo creo que ellos lo comprenden bien y esa superioridad, digamos, tecnológica que tienen pueden transferirnosla a nosotros y nosotros lograr un desarrollo mayor. ¿Cómo le habrá ido a otros países de América Latina en la relación con China? Bueno, no conozco con exactitud, pero datos así, ¿verdad? Pero entiendo que las relaciones con Brasil y Argentina y en Sudamérica, pues, son relaciones que van caminando muy bien. Están en Costa Rica, están en Panamá, están en República Dominicana. Y hay mucho, lo que pasa es que como se vuelve competitivo con los Estados Unidos, a veces hay mucho, hay intereses, ¿verdad? De ahí que se mueven porque algunos temen salir perjudicados al momento de que se cierren algunas áreas que tal vez o Estados Unidos retire algunas inversiones o se reduzcan algunas exportaciones e importaciones. Entonces, hay negocios involucrados y siempre hay temores en ese sentido, pero recordemos que si hay una nueva inversión también hay posibilidad de entrar a otros negocios, ¿verdad? Yo creo que eso no es extraño en una economía capitalista. ¿Qué le puede interesar a China de nuestro país? Creo que interesa, a China le interesa recursos, ¿verdad? Poder explotar recursos que han sido poco, que están siendo poco utilizados, mano de obra que también definitivamente es una característica del país que es mano de obra barata, pero por eso decía, la negociación es importante, ¿verdad? ¿Qué se va a negociar? ¿Qué es lo que se va a negociar? Porque ese es un atractivo, pero también el país está, ese país, ¿verdad? China está en consciente de la necesidad de desarrollo que nuestro país tiene. Entonces, quiere impulsar, quiere ayudarnos a impulsar ese desarrollo, cooperar, mejor dicho, es la mejor palabra, a desarrollar este país que es un país pequeño, un país con características de tercer mundo, ¿verdad? y por tanto creo que existe esa perspectiva también que es un principio, ¿verdad? Es un principio interesante dentro del socialismo que todavía sigue siendo parte de de su de su cultura, ¿verdad? Desde la revolución de Mao, entonces, creo que es una cuestión que también está en su ética, entonces, puede ser, puede haber una una buena negociación con entendimiento, es muy diferente a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es bueno, si ganamos entonces está bien, pero si no, ¿verdad? Y eso se ha visto con lo de las maquilas, pues, siendo objetivo, Mario, así como usted lo ha planteado, siendo un país pequeño con pocos recursos, ¿es una plaza como para que Estados Unidos y China estén disputando comercialmente algo? Creo que hay también, no se puede pasar por alto, ¿verdad? Estados Unidos siempre ha considerado esta zona, zona de predominio, de influencia, de hegemonía, toda América Latina y supongo que es una preocupación para ellos cuando una nación tan grande que es competitiva con Estados Unidos va a hacer inversiones acá, especialmente si tiene también otra estructura política, ¿verdad? Es de otra corriente política, pues, es un sistema de partido único, no hay quien negarlo, ¿verdad? Es sobre el partido comunista, aunque hay muchos cambios en el sistema político, hay partidos que no son del partido comunista, solo que no hay elecciones ahí libres, ¿verdad? Pero como las que nosotros tenemos acá o las que existen en Estados Unidos, pero hay partidos también que participan en el proceso, pero bueno, ese es, digamos, con un sistema político diferente, pues, de alguna manera Estados Unidos puede preocuparle por la hegemonía que tiene en términos políticos y geopolíticos en nuestro país, yo creo que eso es preocupante siempre para Estados Unidos, porque un éxito en un país como El Salvador, pues, va a tratar de ser emulado por Honduras, por Guatemala, por Costa Rica, que ya Costa Rica ya lo está haciendo como soberano que es, igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que hay que aprovechar eso. China es un país que, de una historia muy admirable, sus crecimientos han sido impresionantes, ¿verdad? Está muy a la par de Estados Unidos. Sí, bueno, cuando se mide, en cuanto al PIB, medido según el método de paridad de poder adquisitivo, está en primer lugar. En cuanto al PIB nominal, que es el que se mide por cuentas nacionales, así, ¿cuánto fue el valor de la producción? Está en segundo lugar, China, con respecto a Estados Unidos, Estados Unidos está en primer lugar. En este producto o producción de paridad de poder adquisitivo, que es como el producto que hace, es un método que hace comparable los productos de diferentes países, ¿verdad? Se llama paridad de poder adquisitivo, China está en primer lugar y Estados Unidos está en segundo lugar. Bueno. O sea, es importante eso, ¿no? Es importante. ¿Qué pudiéramos, los salvadoreños, ¿con qué pudiéramos estar frente? Vamos a dar para el último bloque esto. Frente a qué esto haríamos si China pone un pie en El Salvador, ¿qué sería la prioridad para ellos? ¿Qué inversiones, qué tipo de inversiones pueden traer ellos al país? ¿Qué tipo de crecimiento pudiéramos esperar? Nosotros vamos a aprovechar el último bloque para hablar de eso. Ya regresamos. Ya estamos en el último bloque de encuentro con Julio. Ya nos queda muy poco tiempo, pero vamos a aprovechar con Mario Montesino para preguntarle qué expectativas pudiéramos tener los salvadoreños de inversión china en el país. ¿A qué le pudieran apostar ellos, aparte, digamos, de tener una mano de obra barata, como usted lo calificó? Sí, yo creo que a lo que ellos pudieran apostarle y que también a nosotros nos conviene mucho es, bueno, el manejo reactivación, ¿verdad?, de la interacción con el resto del mundo, por ejemplo, este asunto de los puertos, también las inversiones que se puedan hacer en recursos energéticos, ¿verdad? Pero todo esto no solo para que lo exploten y puedan sacar los mayores beneficios estrictamente solo para ellos. Creemos que en todo ese proceso se genere una, digamos, actividad de capacitación, de transmisión de tecnología en el conocimiento, tanto en el conocimiento de las personas, es decir, en el mayor desarrollo tecnológico de nuestra fuerza de trabajo, como también en la parte infraestructural y transmisión de tecnología en el manejo de los recursos, ¿verdad?, de los medios de producción, de los aparatos, etcétera. Igual sería interesante en el aspecto informático en el que también se requiere capacitación y desarrollo tecnológico de la fuerza de trabajo salvadoreña. Yo creo que eso es importante, ¿no? El empleo es lo más inmediato, pero tiene que haber una transferencia de conocimiento y de tecnología y de innovaciones. Si no hay eso, pues, estaríamos mal en cuanto a eso. Eso se debe negociar muy bien. Y en el uso de los recursos, creo que el cuidado de evitar el agotamiento y la contaminación, la polución, ¿verdad?, que son cosas que hoy hay mucho conocimiento al respecto y deben de estar los técnicos que corresponden. Llegamos tarde a esta cita en China. Sí, sí, yo pienso que... Nos hemos tardado mucho. Nos hemos tardado mucho, ¿verdad? Todavía en nuestro país, aunque ya ha habido una evolución buena que no ha comenzado con los con los gobiernos de los últimos dos gobiernos del frente. Esa evolución viene como desde 2004, 2005, en cuanto a exportaciones me refiero, tanto en exportaciones de tipo maquileras, que sigue siendo Estados Unidos el que tiene casi entre el 80 y el 100%, tanto en exportaciones como importaciones, pero China continental ha venido evolucionando y en realidad lo que ha pasado en exportaciones de maquila, exportaciones sin maquila y exportaciones totales, que tanto China continental en exportaciones, ¿verdad? Porque no estamos hablando de la relación diplomática que ha tenido o ha obligado que el país deje de tener relaciones con Taiwán. Las exportaciones e importaciones en maquilas, en totales, sin maquila, siempre han existido de China y de Taiwán desde 2004, 2005, por ahí. Entonces, lo que se ha observado en realidad es que tanto la República Popular China como Taiwán han ido quitando espacio a las exportaciones e importaciones de Estados Unidos. Pequeño, ¿verdad? Pero, es decir, por ejemplo, hay datos que comienzan en esos años o en los años 90 como por el 90% de exportaciones e importaciones y terminan cerca del 70 a 75% para Estados Unidos, ¿verdad? Que es nuestro principal socio comercial. Entonces, ¿quiénes han sido los ganadores? República Popular China y Taiwán. Ahora, como Taiwán es aliado de Estados Unidos y lo vemos ya en términos geopolíticos, realmente Estados Unidos ha tenido casi el 100% junto con su aliado, ¿verdad? Pero, aún así, la República Popular China fue evolucionando en todo tipo de exportaciones e importaciones que el país ha tenido. Entonces, no es extraño, ¿verdad? Puede ser que Estados Unidos esté preocupado también en términos políticos y geopolíticos porque su aliado va a perder importancia, pero no tendría por qué ser así, ¿verdad? Claro. Ahora, estas exportaciones e importaciones mucha gente dice, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿verdad? Yo lo estaba oyendo en la noticia el día de ayer, ¿qué va a pasar con todo esto que ya no vamos a recibir de Taiwán? Si China es, ¿cuántas veces es más grande que la provincia de Taiwán si lo vemos en términos de su conflicto que tiene, ¿verdad? De que Taiwán es provincia de la China, de la República Popular China. Entonces, es decir, ese país puede duplicar, triplicar las exportaciones. Y mejorar. Sí, o sea, y mejorar, claro. ¿No deberíamos tenerle miedo a esta relación comercial con China? Definitivamente que no debemos de tenerle miedo a este tipo de intercambio de experiencia y de conocimiento. Yo creo que más bien nuestro país además puede aprovechar otra ventaja que viene con eso es conocer un poco más cómo ellos organizan su sistema económico y nosotros aquí hemos venido trabajando en el departamento una propuesta estratégica que cambia estas medidas y estas políticas y estas propuestas técnicas de cambio económico de cambio estructural que se basan en modelos y teorías de crecimiento que son básicamente sostenidas en mercado. Nosotros pensamos en una estrategia que sea un poco más regulada que combine mercado y que combine regulación y planificación por parte del Estado ¿verdad? Y creo que en eso se podría sacar mucha ventaja ¿no? Mucha ventaja. ¿cómo podríamos dudar de esas decisiones y regulaciones y estructura económica que China tiene si es el país que ha crecido en los últimos años más que el resto del mundo y el resto del mundo por el tamaño de esa economía se preocupa cuando se preocupa con lo que pasa con el crecimiento de China porque tiene la capacidad de activar y también de deprimir la actividad económica mundial. Entonces yo creo que nosotros que somos 21 mil kilómetros cuadrados podríamos aprovechar esa relación también para agarrar experiencia en el manejo de nuestra economía y en la estructura económica en los cambios que nuestra estructura económica requiere ¿verdad? en nuestro país Mario quiero agradecerle que haya venido con nosotros y le deseamos éxitos en la jornada de reflexión económica que está dedicada al Padre Ibizate siempre ¿verdad? Sí, sí, siempre es éxitos en hoy sigue la actividad y mañana también un saludo Sí, yo ahí quisiera aprovechar se me da un minuto de que el día de mañana nosotros tenemos una feria con experiencias mostrando experiencias de las comunidades experiencias alternativas a esta sociedad capitalista ¿verdad? y que nos dan ideas de cómo podemos reestructurarla y mejorarla para el bienestar de toda la población salvadoreña de todos los miembros ¿dónde está la actividad? Esa actividad va a ser en la UCA en el digamos allí en el auditorio en Segundo Montes allí en el atrio que hay a la parte del auditorio de hoy y mañana la gente puede llegar Ya puede llegar o sea están invitados ¿a qué hora comienza por ejemplo hoy? Hoy comenzaba a las 8 y media termina a las 11 y media 11 y 45 por ahí y el día de mañana se va a hacer un recorrido ahí en ese en ese atrio que hay a la par del del auditorio en Segundo Montes y ahí se van a presentar los productos y van a ser van a ver también exposiciones de parte de los líderes de estas comunidades de los que están liderando estas experiencias ¿verdad? de cambios que son muy interesantes porque no dependen del Estado ¿verdad? sino que son como otras alternativas que dependen de las iniciativas de las personas que es algo que también un país necesita esas son experiencias que también podemos obtener de este gran país como lo es la República Popular de China creo que hay muchas experiencias que hay que conocer ahí Estados Unidos nos ha dado también experiencias ¿verdad? no hay que negarlo pero hay que abrirnos definitivamente porque son nuevas nuevas ideas que provienen de ahí ¿no? felicidades entonces por la actividad Mario les dejamos éxitos y un saludo a la comunidad de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas UCA en esta actividad que llevan ustedes adelante gracias por venir con nosotros gracias a ustedes por invitarnos bueno ustedes en casa gracias por haberse quedado con nosotros esa ha sido la propuesta de este día jueves mañana también a las 7 de la mañana estaremos listos para poder llevar una nueva propuesta por hoy pasen todos un feliz día ¡Gracias!